¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, muchas gracias. Primero yo soy instructor de meditación y justamente las herramientas de meditación las he utilizado como una terapia, ¿no? Una terapia en la que vamos a trabajar a nivel energético, a nivel de las emociones, porque como estamos hablando, todas, la mayoría de las enfermedades, ¿no? Se manifiestan desde un primer momento emocional en que no podemos trabajar un tema emocional, ya sea desde un tema de la primera infancia, ¿no? La relación con nuestros padres, luego la relación con nuestra pareja, y todo eso se va haciendo una acumulación que ya cuando somos adultos, no, decimos, ¿por qué me ha pasado? ¿Por qué estoy reaccionando? ¿Por qué estoy tratando de dominar todo? Antes de que sigas avanzando, quiero ir por partes. Sí. Tú has hablado sobre las emociones y que después esto, cuando las reprimimos, generan repercusiones. Yo alguna vez escuché hablar del diccionario de las enfermedades emocionales, por decirte. Sí. Una bronquitis te viene porque has tenido algún conflicto con tu familia y no has podido decirles todo eso, y como que eso se ha ido llenando y en algún momento repercute. ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¿Es algo así? Tiene que ver, bueno, distintos tipos de enfermedades, ¿no? Que se pueden dar, entre ellas puede ser la bronquitis, pero sí, es un problema no solucionado, como tú has dicho. Un problema no solucionado a nivel emocional que vamos cargando, pero ese es un primer momento. Luego, en distintas etapas de nuestra vida, seguimos cargando otras emociones que no hemos superado. Y ya como adulto simplemente se manifiesta toda esa emoción que hemos acumulado, todo ese dolor, esa angustia, ya en una enfermedad, en este caso la bronquitis. Por ejemplo, ¿no? No, claro, un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas, hablando ya del tema familiar? Llegas a casa, no tienes ganas de nada, estás enojado, quieres saludar a tus padres. Estás estresado, por favor. ¿Qué es lo que pasa al interior de esta familia? ¿Cómo podemos solucionar eso? Bueno, primero, hay un tema que no aceptamos. No aceptamos que somos imperfectos. Yo creo que esto nace con decir soy imperfecto, tengo fallas. Tengo errores. Tengo errores. Y de dónde surge esto, pues, de temas emocionales que no he manejado. Entonces, me digo, tengo muchos temas en los que tengo que trabajar y tengo que liberar. Encontrar la raíz, decías hace un momento, el problema. La raíz del problema. Y por eso es que aconsejo mucho a las personas que vayan donde terapeutas, ¿no? Terapeutas que trabajen en eso, porque si no, vamos a seguir con los mismos hábitos, muchos hábitos que son dañinos. Es difícil cambiar. Eso viene desde la infancia, se arrastran tantas cosas, infancia, adolescencia. Adolescencia, juventud, adultez, se avanza. Y lo más interesante es que los adultos tienen varios juguetes que creen que traen la felicidad, las cosas, tener muchas relaciones, ¿no? Eso creen que es la felicidad, pero simplemente es tapar a ese niño interior que está llorando, que está pidiendo ayuda. Y se manifiesta en una enfermedad, se manifiesta en una reacción violenta. Y es porque con estos juguetes tratamos de tapar ese verdadero dolor que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Esa verdadera angustia. Y nosotros nos miramos acá y decimos, es de verdad, sí. Hay momentos en los que hay personas que son felices y que todo el tiempo, por ejemplo, acá intentamos sonreír y estar bien. Y creo que somos así. Pero, ¿hay algo que puede esconderse de por medio? Claro. Claro que sí. Como esas emociones que tapan otras. Sí, porque tenemos miedo a mostrar quién realmente somos. Entonces, creamos máscaras, una máscara de la felicidad, una máscara de la seriedad, ¿no? Y simplemente esa es una máscara a ese ser que por dentro está pidiendo ayuda. ¿Y por qué? Porque no somos capaces de estar en silencio y escucharlo. ¿Cómo exteriorizamos eso? Porque para algunos es complicado, porque uno quiere mostrar ese lado. Encontrar la raíz del problema, quizás trabajarlo. Importante, primero, ir con una persona que te ayude a ti a abrir esos espacios, a liberar esos espacios. En mi caso, yo trabajo con herramientas de meditación. Como la que has traído el día de hoy, ¿no? Sí, justamente. No puedes ir mostrando cómo haces. Miren, este instrumento, mientras la persona está meditando... Hago sonar el sonido de las tinjas tibetanas, que tienen varios metales, y trabajan a nivel energético, ¿no? Entonces, esto ayuda solo para trabajar en el desbloqueo de la energía. Desbloqueate. ¿No? El desbloqueo de la energía. También trabajo en las miradas, ¿no? Mirar a la persona profundamente. No, no me digas, por favor. Mirar profundamente a la persona, para que la persona sepa que yo tengo confianza. Quiero acceder a nivel de su energía, de su alma. Para que haya esa confianza y la persona pueda liberar. Para que ese niño interno, que tal vez está pidiendo ayuda, pueda salir. Esa es la idea. Hacer que salga. Qué interesante, Gabriel. ¿Algún teléfono de referencia, algún lugar donde la gente pueda ir a recibir esta terapia de meditación? Bueno, mi número es el 715-51067. Y como terapeuta, tengo mi página en Facebook, que es Gabriel Nahuang, con G al final. Gabriel Nahuang, es mi página en Facebook. Mi número es el 715-51067. Yo trabajo con familias, con parejas, y también trabajo individualmente, ¿no? Necesitamos ir con María Gabriel. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por acompañarnos, de verdad. Hay muchas cosas que de pronto tenemos al interior y que necesitamos. Nos vamos meditando. Medite en caso usted también. ¿Necesita terapia? Vaya. Visite a los profesionales. Nos vamos con más en el día.